Siguiendo un poco el relevo de Bermejo, pues efectivamente es lo que le quedaba en el tablero. Más que un político, aparte, es una estratega. Es una estratega y ha visto que efectivamente es la única posibilidad que tenía y es jugárselo todo en esta carta. De momento ha roto el tablero. Al romper el tablero ha dejado, de algún modo, aguado un poco la fiesta al Partido Popular y a Vox y les queda, les mete en una campaña electoral. A la izquierda del PSOE les mueve ficha. A Yolanda, que estaba muy remolona y esperando a ver qué pasaba en estas elecciones municipales, pues le ha metido el motor a toda prisa. Podemos está fuera, está KO. Y de alguna manera también Ciudadanos también. Y acaba de decir que no se presentan a las elecciones municipales. Y esto me imagino que tiene que ver con, digo, perdón, a las generales, y tiene que ver con la financiación después de una campaña, pues la que no han sacado en una representación, irte a otra elección general, pues las campañas son costosas. Son costosas e imagino que ese sería el principal motivo. De modo que a la izquierda del PSOE no hay mucho más allá de lo que pueda lograr Yolanda. Todo se va a aglutinar y ahora sí que va a ser un referéndum prácticamente entre izquierda, la izquierda de Sánchez, que va a aglutinar todo en torno a él, en su sueño más dorado. Eso es su objetivo, claro. Su objetivo, efectivamente. Eso es evidente. Y por el otro lado queda otra vez la vuelta de la derecha más feroz del Doberman, nos volvamos al anuncio de aquella campaña de las últimas en el Partido Socialista. El Partido Popular, o el señor Fejo, le debe la gran victoria a la señora Ayuso porque es la que ha marcado el marco de discusión. Ella ha sido la que ha llevado esta campaña trumpista sobre sacar otra vez, ETA, Bildu, que no, las primeras semanas Fejo no quería entrar en ese marco. ¿Trumpista a qué se refiere, Ana? Lo digo por si a lo mejor hay gente que nos está viendo que no sabe qué es esto de una campaña trumpista. Me refiero a las formas de hacer una campaña del señor Trump, por ejemplo, ir dejando desde que se ha acabado ETA, ahora Bildu, que es un partido formado por diferentes partidos en los que ha formado, es una coalición de partidos. Si me permites, si me permites, luego entramos. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, cuando termine. Entonces, Bildu es una coalición de partidos que nada tiene que ver con Euskal Katasuna y en la cual forman varios partidos en los que forman Euskal Katasuna y de los que forman... Y en la que hay asesinos en las listas. Bueno, aparte de que Bildu ha que haga, y que una persona cuando cumple su pena, un violador también, tiene sus derechos constitucionales, incluidos los derechos a ser persona electa o elector. Pero ha sido un asesino. Ya una vez cumplidos, recibimos todos los mismos derechos, pueden votar y pueden ser personas elegidas. Podemos debatir si es moralmente bien o mal. Bueno, moralmente no. A uno le han quitado de la lista porque estaba inhabilitado hasta el año 2018 y al señor Santos se lo había comido. La Constitución nos dice que una persona, una vez cumplidas sus penas, un asesino, un violador, vuelva a recuperar sus derechos constitucionales. Y el derecho de sufragio y el derecho de ser persona electa lo recupera. Si quiere cambiamos las leyes, pero esto es lo que hay. Entonces me refiero a la elección trumpista a ir dando media mentiras, mezcladas con medias verdades, sacar a ETA cuando hace más de 10 años que la organización está disuelta y no está activa. Pues ese miedo, ese miedo, pues se lo ha instalado. ¿Cuándo se disolvió esta doña Ana? Pues hace 10 años. ¿En qué fecha? No, pero dígame la fecha. La fecha en concreto no lo sé, pero lo que sé es que hace 10 años se disolvió. Para más, Inri, si nos vamos y cogemos las actas en el Congreso de los Diputados, podemos ver cuántas veces en votaciones el Partido Popular ha votado junto a RC o ha votado contra Ibildu. Y en ese momento yo no creo que nadie, con ningún constitucionalista, ningún demócrata, ha dicho que el Partido Popular sea Bilduetarra o sea amigo de los independentistas. Ni que Vox sea amigo del PSOE cuando le salvó el culo con los fondos europeos. No, claro, efectivamente, o cuando se votó en contra de, por ejemplo, de la nueva sistema de la ley social, que es la que tuvo justamente ese voto el diputado del Partido Popular. Pues hombre, creo que los catalanes votaron justo al Partido Popular en contra, el señor Rufián votó en contra de esa ley laboral. Entonces, bueno, esto es lo que tiene el juego democrático, que a veces en los parlamentos se votan y se apoyan amigos que a lo mejor deberían de apoyarse y enemigos que de repente se apoyan en diferentes leyes.